Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel y canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, ojos negros, ojos negros, piel y canela Ojos negros, piel y canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y tú Tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú